Los partidos políticos, catean, en gestión, el país. Se verá si se confirman los resultados de las elecciones generales o si los partidos tienen que hacer otras cábalas para gobernar o salvar los muebles. Tras ellos, deja de percibir 5 millones de euros de fondos públicos, por lo que ha manejado la posibilidad de tener que vender su sede de la calle de Génova de Madrid. ¿Qué es la venta de Génova de Madrid? Este politólogos de Madrid no salva a las formaciones parlamentarias de ser deficitarias porque, por un lado, reciben su porción del pastel de la subvención, cifrada para 2019 en 52,7 millones por gastos de funcionamiento ordinario, así como unas ayudas para sufragar las partidas en seguridad y campaña, a vida cuenta de que, por ejemplo, un mitin para 100 personas con alquiler de sala, sillas, megafonía, cartelería, audiovisual o personal cuesta entre 6.000 y 8.000 euros, según fuentes del sector. Los partidos políticos son sociedades atípicas, que no generan beneficios, no responden ante nadie y su estructura está menos profesionalizada. Para medrar no basta con ser buen profesional, hay que estar vinculado a la familia política que triunfa. En política hay que hacer la pelota y no decir lo que piensas porque se te retira de tus responsabilidades. Te encuentras con que no hay compañerismo ni equipo, todos son envidias y recelos, y los de arriba ven en los afiliados simple recaderos, y si alguno despunta y es brillante, lo arrancan de raíz. Algo en lo que coincide con el politólogo Mostaza, quien reconoce que estos crecimientos rápidos, son muy complicados de gestionar. Y critica el escaso reconocimiento de la labor de los militantes de base y de los llamados fontaneros poco conocidos y con mucho olfato, que trabajan a destajo y entre bambalinas para...